Música Esta es la verdad de la historia de Mary Ella era un volcán con cuerpo pa' pecar Sus cabellos rojos eran como el fuego donde todos querían arder Y quemarse hasta el amanecer Después de cerrar la barra era un lamento de varones jóvenes para cenar El otro menú lo daba más adentro el pescado del día tal vez Era almeja en su jugo pa' diez Por condena, soledad, entre sus piernas o quizás De volver a sonreír, de volver a ser feliz Dulce Mary ¿dónde está? ¿Quién robó tu juventud? No alquilando algo de amor No su fin era mucho Extendiendo cheques de dolor Música Y así conocí a esa bella tabernera Cuando estando hambriento yo pedí cenar Ella sonrió de forma lisonjera Una comida ella me ofreció De rodillas me comió La pocas veces he cenado tan liviano Pocos sitios hay con menú tan especial Salimos enfocados y no era verano Aún conservo el cerco del cagmín Rodeándome la otra nariz Por condena, soledad, entre sus piernas o quizás De volver a sonreír, de volver a ser feliz Dulce Mary ¿dónde está? ¿Quién robó tu juventud? No alquilando algo de amor La oficina era mucho Extendiendo cheques de dolor Música Pasaron los días, crecieron las flores Nunca lo olvidé, posellas y vendí Desde aquella noche aún tengo picores Hay más bichos que en todo un jardín He dejado de cenar allí Por condena, soledad, entre sus piernas o quizás De volver a sonreír, de volver a ser feliz Dulce Mary ¿dónde está? ¿Quién robó tu juventud? Alquilando algo de amor La oficina era un colchón Extendiendo cheques de dolor Hey! Hey! ¡Suscríbete al canal!